Buenos días Buenos días Normalidades Bu Ella entonces estaba media a media Porque yo las oía Pero entonces me estaba trancada Estás trancada Tengo una buena noticia En la barriga por fuera ¿Sabes cuál es el primer baile? Diablo Harley Quinn ¿Sí? ¿Te viene bien o te viene mal? De los pies, de los pies, de los pies Ponme las puntas ¿Te viene bien o te viene mal? Así que ahora te tengo Buenos días De nuevo Ahora ella despierta Sin le bañes en los ojos Hola Valen Oye Ahora maquillamos a Valen Y le ponemos una diadema ¿Qué sí? ¿Ese maquillaje para qué es? Para animar a Débora Muy fuerte Hay que comer corriendo Para irnos corriendo otra vez Por fin llegamos al teatro Para poder ensayar Hola Ya estás lista, ¿no? ¿Qué falta? ¿Nada? ¿Que te toque bailar? Ya estoy Aquí estoy yo sola Aquí estoy yo sola Yo no tengo que acompañar que no entiendo ni hola ¿Estás muy nerviosa? Los haces genial, ¿vale? Tengo maripositas en las tripas ¿Quieres decir algo más? Estoy sola Explíqueme por qué estoy sola Las otras se fueron a ver Mañana subí la sierra ¿A gritarte? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos qué? ¿Sonrisas? Sí Y mirar al público Genial Aquí disfrutarlo Que cuando tú salgas, salgas feliz Feliz y cómoda Choca Gracias. 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 Hola. Ya nos toca. ¿Qué tal estás? Bien. Mira, ya tenemos todo preparado. Sí. Ya, ya vimos lo jurado. Salta. Las Palmas. Jamie Gerard y Charlemme. Now, Danza. Carina Flames Armas. Carina Flames. Harley Quinn. A-C-Dance! 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 ¡A, C, Daz! 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 ¿Qué hacemos? ¡A, C, Daz! ¡A, C, Daz! ¡A, C, Daz! ¡A, C, Daz! ¿Qué tal el entrenamiento? ¿Qué tal? ¿Qué tal el entrenamiento? ¿Les salió bien? ¡Bien! ¡A, C, Daz! 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 Es un juego que se inventó aquí, no! Mira, mira, los pelos que tiene ella. El canto en más es muy especial. Le gusta bailar y por el gran olhar. La 소리 par acá. Ya las dispara. Myao, 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 mba, mba, senta para una. Myao, mba, en otra. navigation. Nos va a tocar el cuponazo. ¿Y entre todos vamos a comprar un local pasado? Oh, que les toque, que les toque, por favor. ¿Cuánto cada cinco o seis millones de euros cada uno? Tranquilito. Venga, ¿ahora qué hacemos hace? Mira, van a ganarse la lotería los padres. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo tenía uno. ¿Qué número tienen? A ver. Yo tenía uno. ¿Todos tienen el mismo? Sí, claro. ¿Todos tienen el mismo? El número premiado. ¿Ahora qué hacemos? Ahora tienes que hacer como si fueras la chica que saca las bolitas del número premiado. Venga, primero sale el cinco. Y el número es el cinco. Y el número es tres. Y el número es siete. Y el número es dos. Y ahora todo es seis. Y el último es el número es seis. Pero tienen que decir el número premiado entero y ahora ellos hacen como que ganaron. 53.756. Fuerte, fuerte, fuerte. El número premiado es el... Y lo dicen. 53.756. ¡Bien! ¡Bien! Y entonces los papis empiezan a comprarle todo lo que quieren. Sí, sí. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué tal están después del paseo? Pasada. Mucho. La pasada. Ahora, ¿a ducharte y a dormir? Sí. Hasta mañana. Mañana hay que madrugar antes. Súper temprano. Pizza con macarrones. Riquísima. ¡Dos pases al pollito! Aquí no puedo. ¿Por qué no puede? Voy a meterla. A ver. Mami, ¿puedo comer esto? A ver. Es así. Ya no puedo. No puedo. No puedo. Ah, no. No hay que madruguita. No puede. No puede. A ver. No puedo. No me tocó este. Me tocó este. A ver. Ah. 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 Tenemos media hora, no sé cómo lo van a hacer, media hora para ducharse, preparar las cosas para la mañana y dormir. ¿En serio? ¿En serio? ¿A qué hora te tienes que despertar mañana? A las 7 de mañana. Ah, pues hay que descansar. Mira, vamos a ponernos todos ahí. Salgan. ¿Sí? ¿Salgan por el cristal? Por el cristal. Hola. 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 Hola, pero no hay apretos cuatro. Ya es la hora de dormir con nuestras pulseras impresionantes. Hasta mañana, venga. Queremos ver cómo se acuestan a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Espero no caerme de la cama. Hasta mañana. Un beso. No. No. Doen no. No.